Hoy hablaremos sobre el rapto y la diferencia con la segunda venida de Jesús. Hola, soy el Pastor Miguel Arrasula, bienvenido a mi canal de YouTube. Y hoy estamos en un cara a cara con el Pastor Miguel. Hay diferencias sustanciales entre el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor. El rapto de la iglesia está en 1 Tessalonicenses 4 y en 1 Corintios 15 se habla. La segunda venida se habla en Apocalipsis 9.12 y en Zacarías 14.4, entre otras escrituras. En el rapto, el Señor viene por su iglesia. En la segunda venida, el Señor viene con su iglesia. En el rapto, el Señor Jesús aparecerá en la nube, no pisará la tierra. En la segunda venida, el Señor Jesús pisará la tierra en el Monte de los Olivos. Justo donde ascendió hace más de 2.000 años. En el rapto, Cristo viene como ese novio amoroso por su novia en el aire. En la segunda venida, no viene como novio, viene como guerrero. En el rapto, no hay caballo blanco ni espada en su mano. En la segunda venida del Señor, se habla caballo blanco y espada en su mano. En el rapto, según Juan 4.13, Él nos recibe con los brazos abiertos. En la segunda venida, Él viene a juzgar a las naciones con vara de hierro. En el rapto, será un tiempo de gozo para los salvos. Pero en la segunda venida, será un momento de tribulación y preocupación y temor para los inconversos, para los incrédulos. El rapto, es una desaparición secreta. En la segunda venida, todo ojo le verá. En el rapto, el enfoque está al Señor y su iglesia. Y en la segunda venida, el enfoque es establecer Israel y su reino milenial. De hecho, tengo una clase espectacular sobre este tema. Mira lo que viene a continuación. Y quiero que, por lo menos, te lleves una idea, para que me entiendas hoy, de cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida. No es lo mismo. Si vamos a 1 Tessalonicenses 4.16, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo. En el rapto, van a haber tres eventos. Uno, el Señor descenderá. Dice después la Biblia, ¿cierto? Y los muertos de Cristo resultarán primero. Después en el 17 dice, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, se hemos arrebatado juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿En dónde? Entonces, ojo, el Señor no descienda a la tierra, desciende a las nubes. El rapto es un evento que se hará en dónde? En las nubes. Y mire la palabra recibir al Señor en las nubes. Acompáñenme a Juan 14.3. Esto es una perla que le voy a regalar. Juan 14.3. Si me fuere, yo os prepararé a un lugar y vendré otra vez y tomaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estés. En otras palabras, el Señor en las nubes, el segundo paso que va a ver es que nos recibirá. Yo creo que se imaginen a Jesús así, recibiéndonos. No pisa la tierra, ahí no todo ojo le verá, porque todo ojo le verá es en la segunda venida del Señor. Estamos en el rapto. Estamos en las nubes. Es algo secreto para la iglesia. Nos recibe en el aire. Entonces, en el rapto no hay caballo blanco. En el rapto no hay ni una espada. Cuando el Señor saque el caballo y la espada, corre. Si usted ve al Señor y lo que ve es un caballo y una espada, usted está bien mal. ¿Se equivocó? ¿Por qué? Porque Dios recibe a su niña, no con caballo y con espada. ¿La recibe cómo? Con los brazos. La tercera cosa, además de ascenderar, la tercera cosa que hace en el rapto, es que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida, todo el mundo sabrá que Jesús vino. En el rapto, cuando tus amigos te vayan a buscar y te llamen el celular, buzón de mensaje. Entonces, otra cosa de rapto es que el mundo no tendrá idea de qué pasó. Vendrá como un horror drone en la noche. El mundo no lo notará. Y por supuesto, ya lo enfaticé, no pisa la tierra. Todo esto para hacerles entender sobre lo que va a suceder aquí. De hecho, las veces que Jesús va a venir a la tierra, no son dos, sino han sido tres veces o van a ser tres veces. La primera vino como siervo a dar su vida por nosotros. En el rapto vendrá como novio para raptar a la novia. Y en la segunda venida vendrá como guerrero. Así que según Mateo 4, 23 y Mateo 21, Él vino como siervo, como hijo del hombre a morir por nosotros. La Biblia dice en el rapto, en 1 Tessalonicenses 4 y 6, que vendrá como novio amoroso a rescatar a la novia. Y en Apocalipsis 19, vendrá como guerrero a luchar por su iglesia y por Israel. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita y en los comentarios escribirme qué tema quieres que toquemos en los siguientes episodios.